No, no, no No, no. Agarró bien, cuanto más alto me morro y desechaba. ¿Cuántas veces pasa? Cerrada, oye. Bacchi es. Sí, claro. otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez otra vez, la gente va a dejar la gente que me lava, me da la gente que me va a dar para abajo yo me voy a poner que me quito, me quito, me quito con esta tela, enraignando una sola talla y como es una sola talla, lo mereces ¡Suscríbete al canal!